Cabezazo de Werner. Habrá fútbol para Chile. Ojo, se calienta Bravo. Sí, lo que pasa es que Kimmich entendió que Bravo lo quiso agredir, cosa que no pasa para nada. No, no, Arturo, no, no te conviene, Arturo. Se calentaron con Kimmich. Oh, Dios mío, esto... Pero es Kimmich el que arma el embrollo. Sí, tiene caliente a varios Kimmich, se va a ir partiendo por Jan y por otros más. Sí, el duelo con Jan viene desde la primera etapa, pero aquí también le tiene que haber dicho algo a Bravo. Es pesado. Y comienza la refiega, sí, anda buscando. Es pesadito Kimmich, es pesadito Kimmich. La pelota se había perdido y Bravo va a buscar el varón. Y ahí hay un altercado y va a mostrar tarjetas amarillas a Kimmich y a Vidal, que son compañeros en el Bayern Munich. Y claro, lo va a increpar. Seguramente por el conocimiento para que bajaran las revoluciones, pero fue tan caliente Vidal, finalmente se gana en la tarjeta amarilla ambos, Kimmich y Vidal. Sí, Kimmich lo busca Bravo primero. Bravo también le responde y es allí donde ya parecía calmada la situación cuando llega Vidal a encender la mecha. Ahí, mira, mira. Ahí tira como un... ¿Ves? Tira como algo, un golpe. Oye, se extiende el diálogo entre Pizzi y Suárez. Esa pelota salió y todos van a buscar a Kimmich. Hay que tener calma porque... Hay un golpe de Charles Arangui a Kimmich. Nos tiene fuera de casillas Kimmich a los chilenos. Y ahora se tira y exagera la nota Claudio Bustillo. Voy a la cancha. Sí, pero hay un golpe. Hay un derechazo certero de Charles Arangui contra Kimmich.